La final de San Lorenzo, lo hace Romagnoli, la controla Piatti, la mete el área Nacho, un desvío en Correa, Blandi, goool, goool, de San Lorenzo del Magro, a los 8 minutos del primer tiempo, un desvío en Correa, la pelota quedó bollando, la tomó de tijera, una pirueta magnífica.